Llama, arriba de la rabia, no te dejes apagar El camino ya es muy oscuro y se tiene que alumbrar Agotado, te he cansado de tanto caminar Pero ahora más que nunca debemos avanzar 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 Vivir así no es la vida de la muerte sin morir Y de nada sirve esta vida si así se ha de vivir Adelante compañero, ¿a dónde vas a ir? La revolución social es la única manera de salir De salir De salir ¡Sale! Vente conmigo, nena No hay más tiempo de espera Juntemos vuestras rabias Que nunca muera tu dignidad A ver una realidad Una manera de escapar Una realidad, una puerta entornada Una gran esperanza y oscuridad ¡Oscuridad! 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 A este imperio more Una avanza Que ya cayó Atacaremos Mientras duele Nuestro enemigo ¡Suscríbete al canal!